Y ahora, acaríchame mi amor, acaríchame, bésame, abrázame mi amor, no te vayas con el otro. Feliz cumpleaños Cristian, ese es mi pato, para mi amor Maciel, y mi pequeña Alix Cayetana, y mi pequeño Milan Junior. Acaríchame por última vez, mañana partiré, y si al final a ti te da igual vivir sin mi amor. No, no, yo no quiero verte otra vez, si no me correspondes, yo me marcharé. No quiero que te pongas a llorar, así te arrepientas partiré, quiero que recuerdes nuestro amor, como aquel ayer. No quiero que te pongas a llorar, así te arrepientas partiré, quiero que recuerdes nuestro amor, como aquel ayer. Acaríchame mi amor, y que sea por última vez, para Luis y los Elegantes. Acaríchame por última vez, mañana partiré, y si al final a ti te da igual vivir sin mi amor. No, 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 yo no quiero verte otra vez, si no me correspondes, yo me marcharé. No quiero que te pongas a llorar, así te arrepientas partiré, quiero que recuerdes nuestro amor, como aquel ayer. No quiero que te pongas a llorar, así te arrepientas partiré, quiero que recuerdes nuestro amor, como aquel ayer. No quiero que te pongas a llorar, así te arrepientas partiré. No quiero que te pongas a llorar, así te arrepientas partiré. No quiero que te pongas a llorar, así te arrepientas partiré. Claro que sí, venas de amor, para el amor de mi vida, Julia Milla, mi hermosa madre. Sufro al saber que no me quieres, que si me esperas decirle que te vas. No olvides que yo te amé con gran pasión y que nunca yo te olvidaré. Quisiera volver a comenzar y sentir que luego es el placer de tenerte en mis brazos. Y sientas por mí lo que sentiste cuando te conocí. Siento que mi vida va a acabar, quiero borrachar la ronda. Siento que mi vida va a acabar, las penas que llevo muy dentro de mí, que tan solo me hacen llorar. John Rodríguez y el amor de su vida me guisa en Chile. Subro al saber que no me quieres, que si me esperas decirle que te vas. No olvides que yo te amé con gran pasión y que nunca yo te olvidaré. Quisiera volver a comenzar y sentir que luego es el placer de tenerte en mis brazos. Y sientas por mí lo que sentiste cuando te conocí. Siento que mi vida va a acabar, quiero borrachar la oliva. Las penas que llevo muy dentro de mí, que tan solo me hacen llorar. Y vamos arriba, 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 arriba. Vamos bailando, vamos gozando, vamos bailando. Vamos en la cadera, vamos en la cintura. Vamos en la cadera, la cadera, la cadera. Dos libras, la cadera. Para Rosario, Ashley, para Luigi y mi amor es Terry, la familia del radio. Hoy solo quiero estar besando en ella, pensamos a quien dará sus besos y caricias. Desde que se fue ella, su recuerdo me mata, ya mi vida no importa si tu amor. Desde que se fue ella, su recuerdo me mata, ya mi vida no importa si tu amor. Y desde que ella me dejó, seguiré siempre pensando en su amor. Osita Producciones, no hay más. Y como ella, no hay nadie en el mundo. Como ella, no hay nadie. Hoy solo quiero estar besando en ella, pensando a quien dará sus besos y caricias. Desde que se fue ella, su recuerdo me mata, ya mi vida no importa si tu amor. Desde que se fue ella, su recuerdo me mata, ya mi vida no importa si tu amor. Como ella me dejó, como ella me dejó, como ella me dejó, seguiré siempre sola esperando tu amor. Como ella me dejó, como ella me dejó, como ella me dejó, como ella me dejó, seguiré siempre sola esperando tu amor. Soy... ¡Subantuba, tuba, tuba! urar cantina Y otra mire, es el amor de su vida, Melissa, en Chile.